La Corporación Autónoma Regional de Boyacá, Corpo Boyacá, presentó la Audiencia Pública de Seguimiento Plan de Acción 2016-2019 en las instalaciones de la entidad. Así que son una serie de múltiples ejecuciones que ha podido lograr la corporación y con cual podemos decir que nuestro territorio cada vez es más sostenible. Dejamos unos planes trazados, un ordenamiento y un conocimiento, es decir, esta administración deja trazado el camino hacia donde debe seguir el territorio para que sea sostenible. Apóyese en los programas, en los planes que hemos desarrollado en estos siete años, continúelos y para eso le vamos a dejar un gran regalo, que es el Plan de Gestión Integral de Largo Plazo, el PEGAR, que va a 12 años. Ese plan va a contener el trazado del camino que debe seguir el territorio para ser sostenible y que su comunidad esté cada vez en mejores condiciones económicas y sean felices. Y los ecosistemas también puedan continuar y puedan prestar los servicios ambientales que la sociedad necesita. Durante los próximos ocho meses que restan del año 2019, Corpo Boyacá aspira a concluir con los programas y proyectos establecidos, así como la formulación del Plan de Gestión Ambiental Regional a Largo Plazo, encaminado hacia un territorio sostenible, mejoramiento económico y mejoramiento de la calidad de vida en la región.